y entonces que parceros y parceritas bueno les traigo un gameplay con nuestro amado riper siño y nos topamos en ranked con este personaje si no lo conocen se los presento se llama al dar you es también un chico que es youtuber también juega identity y pues bueno les quise traer esta partida porque me pareció cool y encontrármelo a él parcero si estás por ahí me conoces saludos y si no pues igual saludos y aquí nos encontramos primero a la joven perfumista que ya está corriendo por su vida y pucha bueno yo voy a tratar de estarles dando aquí consejitos y me la clavo pero en terita parte enterita yo voy a estar dándoles consejos con el ripper no precisamente cómo recibir paletas dos pero bueno la idea con él ustedes saben que él por su propia habilidad por su propia habilidad él puede correr un poco más rápido 12 la fog blade que es su habilidad también es esa es de un mito que votan la mascota sí o qué es un mito que vota con sus garras que es como un humo si tú te vas miren ese vale cuidado traten de pegarle al que va a ir a rescatar antes de que llegue a la silla y en este caso lo hizo excelente pero si ustedes se van caminando sobre esas nubes cargan más rápido su invisibilidad y lo que pasa es que a ver la invisibilidad yo me hago cuenta que muchos de los hunters no la tienen muy en cuenta pero pregúntale a cualquier main survivor si o no es un dolor de cabeza encontrarte y te la llevaste me la pega me la pega si o no es un dolor de cabeza llevarte contra un ripper porque se hace invisible utilicen eso a su favor como lo pueden utilizar en estos momentos yo estoy invisible la única manera de que ellos vean hacia donde yo voy es por mi caminado porque yo muestro digamos hacia donde mira una luz roja si ven si yo sé jugar con eso sí o sí la fog blade se la comen enterita parceros pues ya me hicieron tres máquinas pero tenemos al acorde tocada y segundos en ton de esta preciosa perfume lo que estás haciendo acá tan temprano chiquitita traten de pegar siempre con la forma y estuvo excelente porque muy bien tu caes mi amor tu caes excelente porque porque cuando tú golpeas con la fog blade no tienes y espérenme que aquí viene al darío en el medio si se dan cuenta él no me vio porque estaba invisible entonces ahí estamos bien ya la perfume muere y sentamos al enchantress les decía parceros la invisibilidad es una habilidad brutal porque no te pueden detectar si no es mirándote sí o sí si tú utilizas eso y antes de que el que va a ir a rescatar lo golpeas con la fog blade tienes casi que un rescate interrumpido utilicenlo bien ellos ya no tienen más que curarse creo que vamos bien en la partida y va para acá mi amor morenita morenaza me tiene el revólver sido que me quiere llenar de pistolazos de este amigo el núcle a ver a ver esperen acuérdense estos juegos mentales aguarden un poquitico los supervivientes siempre se van a tratar de pegar hacia ti vámonos por el darío los supervivientes siempre se van a tratar de pegar hacia ti toma para evitar tu fog blade por eso tienes que echarte hacia atrás échate siempre hacia atrás para en un 90 80% garantices que le pegas con tu fog blade y no con tu golpe básico igual la fog blade es brutal casos donde hay uno que ya va a morir y el otro baile lo tanquea le golpeas con tu golpe básico al que está tanqueando y con la fog blade alcanzas al que quieres que muera eso son aplicaciones de esta fog blade o porque es que jack es un personaje que hay hoy te saca el hierro en coderas y está igual es que iba súper bien esas fog blade ya que es un personaje creo yo que un poco subestimado es acorde bien es acorde lo ha hecho súper bien o yo lo he hecho muy mal el caso es que tu amigo querido tenéis que iros a la silla de ejecución que se hizo que se hizo que se hizo que ahí ya no me ven y casi si se dieron cuenta le pegué al acorde con mi golpe básico y casi el lucky se traga la fog blade estuvo a un pelo de calvo a ver cámbiame acá teleport porque me van a ya les queda solo una maquinita y amagen 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 hasta que cargue su fog blade ya valiste hasta que cargue la fog blade amagan parceros listo que tienes entre las piernas en chantres momento momento que le estaban mirando por allá bueno ya cala el lucky muere un gusto barcerito cuídate bueno aquí como se pueden dar cuenta se fueron a curar al sótano por un momento lo sospeché me bajé pero lo dudé y donde diablos están me hicieron perder un huevazo de tiempo el caso pues es que chicos prácticamente la partida para ellos ya está perdida por qué porque yo habilité aparte de que ya los encontré yo tengo detención me activan esto hola mami la negra mira 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 una de las formas de evitar el golpe del jack es echarte hacia atrás justo cuando el lanza el golpe hacia atrás hacia atrás para donde se fue esta muchacha la cordy la cordy me va a estar tratando de dar vueltas acá nada paso de ti completamente voy a ir porque yo creo que la enchantres ah no se vino por acá venga le dejamos tiradita toma bebé dejemos la tirada allá está la enchantres hola morena 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 venga para acá morena morena que se hizo ya no tengo mis amados peppers dios ya es a lo que yo ya nos llevamos así enchantres ya nos llevamos así ya la partida para ellos está perdida parceros yo tengo detención si terminan las máquinas me activan detención se levantó la cordy ahí ya sentamos la enchantres ya murió y pues la cordy intentando allá al fondo está la cordy pues claramente ya se me va a escapar miren tiro fogblade y camino más rápido y cargo mucho más rápido la invisibilidad ojo con eso igual la cordilla se me escapó que te vaya muy bien parceros así estuvo el gameplay espero les haya gustado y bueno terminen la temporada con el más rango alto suerte pues parceros chao